Y porque se ha unido la combinación perfecta para llante Desde alto, vio, vio, los amigos del banchón Y los charros de Luchita y Rafael Eso, a bailar, a bailar Con el viejito y como canta Jaimito, como dice Estos son los picaflores que brillarán en la flor Del jardín de mi novia que me robó el corazón Quisiera ser picaflor para ir a tu jardín Para saborear tus labios como lo hace el Agustín Buena, buena picaflor, no te canse de volar Anda y dile a mi nieta que la tengo que encontrar Vuela, buena picaflor, no te canse de volar Anda y dile a mi nieta que la tengo que encontrar Y porque hemos vuelto con ritmo y sabor Oye Nacito, sácate el tinto pariente Y las palmas a mi, 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 a mi gente Los amigos de Blancho Pariente Y Raúl me contesta que tu novia no verás Porque anda entretenida con otro que quiere más Cuando sale a tu balcón yo pensaba que era por ti Mis amigos me lo dicen que sale por Agustín Vuela, vuela, picaflor, no te canse de volar Anda y dile a mi nieta que la tengo que encontrar Vuela, vuela, picaflor, no te canse de volar Anda y dile a mi nieta que la tengo que encontrar Y un cariñoso saludo para ti, para ti Isabel Y como lo bailas De aquí a allá, de aquí a allá, de aquí a allá Y pegadito, ¿verdad? Eso, así es pariente Y así nos vamos siempre bailando y compartiendo música Eso, y se va, y se va, y se va ¡Seguro!